Hola, si alguien te mandó este link es porque quiere decirte que como tú no hay dos. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas, quizás fuimos a edad que el fracasó poeta, cansa de besar ranas y ninguna con sorpresa. Como tú no hay dos, 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 como tú no hay dos. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como tú no hay dos, 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 como tú no hay dos. Monta con todo tu equipaje, no te preocupes mi relación y te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa porque tu reino ya tiene su princesa. Ahora tú buscas un castillo, tu preciosa dama, que será el hecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará en mi darteañán que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón pa' dormir la siesta, no te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta, ese será el motivo para comenzar la fiesta. Vamos a escapar a la antigua, por la ventana mami mira con la sabana y la silla. Vamos a escapar, no bien lejos, hazme una soña niña, cuando se acuesten tú y lejos. Yo vengo a buscarte con mi carroaje, solo quiero mami que te relajes. No se falta ropa ni maquillaje, solo basta tú. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú dos, mira como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos.